Muy buenas, ¿qué os tratamos? Bienvenidos a Farming Venga, vamos a un nuevo campo Ya he puesto ruedas finas Ruedas finas, ruedas estrechas A los tractores De hecho no podíamos con este lejado ir lavando Vale, ruedas estrechas Los remolques tienen ruedas estrechas Así que, ala, a preparar el campo Vamos a llevar a este primero Y ya dejamos el campo con la cal perfecta Y con la bueno perfecta Bueno, perfecto Casi Perfecto De hecho, este lo vamos a mandar A ver qué tal llegan a esta zona ¿Aquí mejor? Aquí, mira Bueno, por ahí no No, no ¿Qué hemos hecho? Aquí, mira Es que no sé si hay árboles Por eso no quiero ponerlo a la lista Y no tomamos detrás Y si entraba, pues le pillamos Ah, no puede alcanzar su destino Ahí está, sí Voy a decir que te siguiera Mira, Paco Paco Vente Vente para el campo Al nuevo campo A ver si no puedes llegar a tu destino Vamos a la carretera Ah, ya hay tembleque Hay tembleque Bueno, el otro detrás Tenemos luces Uy, uy, uy Vale Vamos, detrás tuyo De hecho, vamos a ir más despacio Porque si no, no le comemos Vale, ahí está Uy, uy, uy Bueno, también potencia Igual tenía que llevar yo La cal Y el esparcidor Ah, el otro remolco va bastante lleno Este lleva 8000 Bueno, el otro lleva más peso Claro ¿Vale? No me parece que haya yo ¿Pierda seguro? Ojo que te sigo, eh No te pierdas Ah, que no se perder, ¿no? Pero Ahora mismo Algo como este, ¿no? Que quiero también tener No sé que tiene, pero Tiene un buen apim Perdona, tío Perdona Estaba claro Ah, mira que es Algodón Algodón Pues este campo de algodón deja dinero, ¿eh? ¿Cuál es este? 33 Y no están tan grandes O sea, nuestro campo ya dejaría dinero, ¿eh? Por más o menos el tamaño Y la partida, que es la otra partida que tengo con mi hermano Que tengo algodón Igual te deja paca en media, dos pacas Y la paca A ver a cuánto está aquí Porque igual estoy jugando yo con mi hermano en fácil Vamos a dejar que no pase este Aunque el atasco le va a hacer este hombre ahí arriba ¿Cuánto está el algodón aquí? 2.000 Y yo jugando la partida con mi hermano Le tengo hasta 4.000 Vamos, pues lo tenemos en fácil Así nos hemos forrado, claro Eh, a tope A tope no llegamos De su y su va a poder grabar este capítulo Tengo que evitar ahí, ahora historias Ya veis, a ver si me viene adelante pronto, ¿eh? Vamos, un buen vicio, tío Si no, ya os digo que os quedaréis sin capítulo algún día Vale, buscaremos, buscaremos el tiempo Vale, este está haciendo el atasco que queríamos que hiciera Está claro Así que, si hay árboles por todos lados Sube, sube, sube No, que le hagan remolque tú Loco Ya va, ya va A ver, se pone nervioso Se ve macho el verde, el rojo La... No sé quién es el monitor A ver, todo el mundo se me calme Voy a pasar entre esos árboles Voy a encender Vámonos Además que esto no es partida demasiado, ¿no? Y esperemos que a una rueda estrecha No cargarnos el... El sembrado ¿Era trigo lo que teníamos aquí? ¿El campo nuevo? Igual quitamos un poco arbustos, ¿no? Pintamos Más barato siempre que poner otras cosas, ¿no? Aunque siempre queda feo Pero bueno Cae un claro y tampoco pasa nada ¿Eh? ¿Cómo que no? A ver Por lo menos los del empiece, ¿no? Y aquí en la entrada también podemos quitarlo Facilitarnos un poco la entrada aquí en la esquina Esto es lo mío Incluso todo el lateral, ¿eh? Pero bueno, esto como lo vamos a unir Nos da un poco igual Por ahí también podíamos quitarlo Ya vemos Ya vemos Eso, pegamos Vale, parece que ha gustado bien Este no lo he quitado, ¿eh? Justo me voy a verlo Y un arbusto Vale, dime que no lo rompes No lo rompes Y dime que quieres cal Porque si no Máquina Uy, como que cuesta Ojo, cambiar de tractor rápido Esto lanza mucho más Con lo cual Esto va a traer bastante menos problemas Esto lo vamos a traer hasta nosotros Arranca Lo único cuidado No golpearnos con este Pero bueno Esto igual hago una pasada De cabecera Por aquí mismo Esto tampoco rompe, ¿no? No Perfecto A ver Vamos a activar La movida de Y a ver si aquí Sí que echa abono, ¿eh? ¿Os acordáis? El otro campo Le tenemos a cero Pero pone que está perfecto Ayuda Activa asesor de cultivo No viene Importante Reacendemos Salimos Sí, sí que quiere, sí Quiere y bastante Tenemos 8.000 Ahora hay que comprar más abono De hecho, cargé abono Que teníamos en el almacén Ya saqué todo Tenemos una bolsa Un palé Tenemos unas cuantas Uh, más 125 pide Más 130 A tope Y por aquí No vamos del tirón No para abajo Sí, estamos perdiendo Anchura, ¿eh? Uy, pero no voy a llegar, ¿eh? Compraremos más abono Mira, está la tienda De comprarlo A ver, supongo Que estas tierras No son muy malas Las que hemos comprado Veremos A ver, se me ha quedado Pide ahí Dale Aquí sí, ¿no? No Parece no Y aquí ¿Por qué no? Vámonos 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 ¿Vámonos? ¿Pongo ahora la máquina? Ahora sí Ahora sí Qué guapo Echar abono también En mitad del campo, ¿eh? La verdad es que Como siempre estamos O sea, lo abonamos Antes el campo, ¿no? De cuando está así Pero luego no pide más abono Si no, yo abonaría Porque está guapo Verlo así, ¿verdad? Si era más real Abonarlo así O abonarlo antes En verdad que Si yo me lo ya sabona, ¿no? Pero luego se vuelve a abonar O va con fertilizantes O con líquidos O... ¿Vale? Pues podemos volver, ¿eh? Un poquitín de naranja Quita el palé que había en medio Este vamos a aparcarle Y ahora volveremos Y ahora volveremos ¿Dónde está esta gente? Se chocarán Me la jugué un poco, ¿eh? Pero bueno Sus anchos de trabajo Son diferentes Con lo cual En principio No deberían chocarse Y bueno, que lo hagan bien Me deslegarán Alguna parte sin hacer Y no había más ¿No? Hemos vendido este mes, ¿no? Si Lo vendíamos contra el campo Hemos echado agua O agua ya echamos, ¿no? Esta tiene lana Aquí va a venir el cereal Cuando le... Igual vacas Igual leche Ahí están felices Más felices todavía leche 12.000 Más que viene Nah, está perfecto Igual vender animales Pero... Y nuestro campete de hierba También está bien A ver Vamos a mirar por mapas Que íbamos antes Esto sigue me currando Vale Sembrar los 3% Esto está sembrado Que ya está a puntito Es verdad Que el mes que viene, ¿no? Pues junio 2 Habíamos dicho Pasar el día Voy a hacer esto en junio 2 Sí, me tiene pinta, ¿eh? Junio 2 para ser el caballo Ah, está mal Vale Este y este y este también Sí, sí, sí Mantira lo que hemos hecho nosotros No hay tan rodillo Piedras y no lo pongo Piedras y no lo pongo Para que no... Aunque pocas va a haber, ¿no? Aquí, ¿eh? Esta zonuca Al unir campos Y como salen piedras grandes Podríamos ir con el recogedor Le tengo aquí, creo Madre mía Hay que traer para acá El recogedor Si se trabaron Eh... Ahora Espera, espera Que voy Y más o menos En el mismo sitio, ¿no? Ya está Venga No me viste Mira que tienen diferente anchura O sea, unos son 18 metros Otros son 42 ¿Y se tienen que chocar? Sí, 42 metros Y te tienes que chocar A ver, 7000 Si que le da así Y más ancho también ¿Qué pasas? Mira, sí que ha cogido la máquina Del tirón Oh, qué bonito ¡Mierda! Quería quitar rápido el menú Pero antes se me saltan historietas, ¿eh? Y ahora ya estarán ¿Y si también se puede quitar? Solo que por no buscarla Ahora como se quita 1% Y ahora esto queda Perfecto pH Perfecto nitrógeno Vale 89% Esto es una mejor tierra del mundo Porque se ve Ahora tíos solimos A ver No hemos mirado el otro menú No, es verdad Aquí Precision El pH que estaba mejorando ya Esto es también Y el abono Que está claro que aquí Le echa abono a fuego Porque esto es Pide 160 Al trigo 160 Y aquí Vamos a ir aquí Y aquí en este campete No pide cero Es que yo no entiendo muy bien Pero será así La sábana de tan abono Y el trigo y el cereal Calmas O se ha buggeado No, tengo 200 Y pide cero Pide cero Y el pH O sea la cal 6500 Siempre Bueno Por cierto Este acabo ya Así que no lo llevamos Y aquí se acabará la cal Supongo Vale Esto no se pliega Ni nada Vámonos Si esto lo iba a hacer En junio 2 Vale Perdonad He visto las 12 Tampoco he dicho Bueno No da tiempo Pero sí De hecho lo coloqué Me puse a jugar A la que tenía 5 minutines Y coloqué ya los tractores Pero ojalá Bueno Ya está hecho Sabíamos que voy a matar a poco Y nuestro nuevo campo ya Para cosechar Pues mira Junio 2 hay que preparar Lo de la cosecha Por cierto Los caballos están Paseados Aquí Como es la entrada Ya a la granja Me gusta esa entrada Los caballos Están paseados Creo que sí Pero Porque ya va a dormir No No del todo Porque te voy a estar por ahí ¿Dónde deje el caballo yo? Ah En las ovejas Vamos para allá A ver si te la cal No sé casi en cal Le da para todo el campo Pero no sé yo De esta manera la cal La tenemos relativamente cerca Dale ¿En serio van a mejorar esto En el faro en 25? Y esto lo veo muy bien ¿Eh? ¿Cómo mejoras esto? O no intentas mejorar esto Esto te vale A ver ¿Para qué quieres más? Mira Cosa que mejoraría Ponerle una silla Si le tienes fuera el Porque si no queda un poco raro Y poder limpiarle Fuera del recinto Quieto No te muevas 46% de entrenamiento ¡Hala! ¡Arre! Aquella zona, ¿eh? Aquella zona que hará una vuelta Bueno, a todos lados, ¿no? Mira, ahí está el El tractorín Vamos a por él Esto se podría mejorar bastante Solo que podemos estar Sin Honduras Haber comprado Los campos Pero bueno El champao este Tiene más que ir para guardar Mucha, mucha cosa, ¿eh? Y sobra espacio, mancho Habéis visto, ¿no? El arbusto es el Es el que puse yo, ¿eh? Al final se lo metió dentro del Del caseto Todo a lavar Pero vamos Vamos a girar de atrás, ¿eh? Estamos para estar bono ahora, ¿eh? Muy contento Supongo que no está ni rota No está ni sucia 2% Vamos a guardar Sí podríamos poner Los almacenes que trae el juego Que yo en verdad no juego con ellos Pero A ver, ¿eh? Porque Si me giras atrás Fue ser muy loco esto Nada, lo ponemos bastante bien Vale, atrás del todo, ¿no? Hemos dicho Y llegará el momento En el que puedas En el que puedas tener aquí El tractor con tu remolque Para hacer las diferentes cosas Y un tractor específico Que no es muy real Pero Para este juego Vamos, es lo suyo Esto lo vas Espérate, se lo trago mañana Vale, los fenómenos van bien Estamos rotos 4% Nada Ah, por la cal Vale, y preparar cosecha Me gusta Ese cereal todo Con la tolva Hay que preparar todo el equipo De trilla Y ya preparar Porque luego ir a este campo Luego vas sorgo, creo Y luego los de la vas A ti Ya te quedaste sin, ¿eh? Y esto está Es el labio gas Vaya No se ve por ahí Intentente, intenté Enciende luces Y lo llenamos entero Y listo Igual no estaba lleno entero Pero el campo se ve bien O sea, lo que tiene cala No Con esto lo vemos Le colocamos de nuevo Ahí entrando No malo esto no corre nada El otro día tenía yo Un deus Lo que era 63 por hora Quiero recordar Y va como un tiro Es izquierda Hay que llegar allá Y si encuentro el mechero En cuanto negros hemos quedado A todo esto Otro 40 60.000 para gastar Seguimos ahorrando Hay que empezar a ahorrar Para devolver todo Sí que es cierto Que si sale algo Que sea muy loco Un camión más En otra partida Quiero ir un camión Pero no comprarle Que son muy caros O sea, que me sacas Una mano Pero Mírate años Abrimos la tolva Vale A ver Apaga eso A ver Porque yo el otro día Pegué Vale, ahí está bien O no Ahí está afuera Ah, está bien Un poco apuradín Vale, aquí tengo La carga La carga todo parecida Así que Vale, dinero tenemos Sí De qué manera Bueno Por lo menos ya Nos vamos a dormir ¿El caballo le he vuelto? Ah no, le he dejado amarrado Vale, pero se está parado Tiene que hacer Esto A ver Légalo Lo va a ser un perro A ver A ver Ahí mismo Ahí mismo Vale Derecha Izquierda Derecha Aguasera El campo no es El campo no es Está parada Hay que aprender De donde tenemos El campo Si no Mal vamos Aquí vimos el otro día Que era exorbo Porque tenía ¿Puedo ir al campo por tierra No voy a ir a la acelera De árboles Nada Está pensando que tenemos 60.000 Si le metemos 40.000 más Ya queda unos días Podríamos comprar otro campeón Porque contratos Cosechar 3.000 Por 3.000 Y me muevo ¿De qué son? Cebada A la granja Si fuera el molino Ojo Porque en vez de vender Sin ganar dinero Lo mete al molino Y luego lo molemos Y no da más dinero Ya se va a mil y pico Así que Sí A todos Fue milis Interactory Justo, justo ¿Eh? ¿Va que voy? Bueno Ahora sí que nos vemos Que antes de salir un arbusto Ya no haces con la granidad Este sí que está un poco más sucio ¿Eh? Una mugre la lona A ver Quita esto Avanza un poco Sepárate Y me vas a mirar ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde te habías quedado? Aquí PH Vale Aunque la cabecera la ha hecho un poco Va Para lo que queda ahí Tira Perdona Perdona tío Aquí no me sale No Sí, sí Viva los mapas Me gusta a mí Que le salga mapita Este de ayuda Pero que tenga Este salga Porque cuando sale la cosechada Sale el rendimiento Está guay Y esto debe ser Del Precision ¿Eh? Casi seguro Aproximadamente Dale Botón mágico Abre 14.000 kilos Mételos en un campo así No sé yo si Ya ha crecido Haces un surco por donde pase Vamos Con muchas ruedas estrechas que tengas Sí Cache fatal Oh Rendimiento 116 Cuando pase Será rendimiento 17 toneladas por hectárea Qué locura Qué locura Buen campo Ahí está luego Las producciones ¿Sabes? A ver qué tierra es Porque será por Por lo que siembres O sea Hay que sembrar exactamente A ver qué tierra sois Vale La Franco es la buena La que nos da bueno ¿No? A ver Rendimiento Ah no tenemos rendimiento todavía Pero mira Aquí sí tenemos rendimiento Y es la misma La Franco Esta tierra es buena Sí ¿Y esto qué era entonces? Esta tierra Ah Esto es caca Casi todo es caca Pero aquí ya se acaba la caca O sea que esto es bueno Y aquí está esa curva Seguro que hace así Baja para acá A ver Espera Ya me la llevo Y a dormir De hecho Lo quitamos Para hacernos nosotros Para que No lo tiráis Que no ahora Bueno No paramos Gracias Tírale Que vale A ver Que comescaría Y todo eso Ojo Vamos a toda pastilla De 18 metros por hora Sin control A las dos Uy Uy Pues ahora Que remolque Vení con tractores No pille O bueno Que sufra la máquina A ver Esto lo he tenido que pillar Ahí está Tembleque Perfecto Pues la máquina tembladora Vale Vamos a esperar A que llegue Pero ya está Para dormir Y ya trilla Vamos a arrancar Otro caballo Vamos a ver Que va cogiendo calor Esto A ver Que tal está Está arreglada Combustible tiene Caliente un poco Bueno Espérate Que nos falta Junio 2 Arranca Arranca Sería bueno Si te hubieras Muy bajo el mantenimiento Que te costas arrancarlo O te pusiera una hora Tanto una hora No lo arrancas Un contador Por dejadé De la maquinaria Que fuera un contador Más o menos real De una hora jugada Por no haberlo mantenido Y si no te da tiempo A hacer la cosecha Pues Miau Pasa caballines Venga Dame 5.000 Que poco 50.000 En el 19 Que recordar 50.000 Pitas Pitas Las vacas A ver Por el tiempo El tiempo Pasando Y estas de carne A ver Cuanto nos dan ¿Qué friquillito Lo han puesto? ¿Está bien Tiene friquillo? No Ah, sí, sí También Un poco cantoso ¿No? No Está claro que no son calvas Pero ¿Dónde está mi amigo? Por ahí Vale, la tolva No más Que pasa el día Nada, lo he manejado Voy a esperar que llegue Voy a esperar que llegue El cochecillo Y ya lo dejo aquí dentro Así que no Ahí lo dejamos Muchas gracias por verle Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!